¿Cuándo va a definir el gobernador que va a ser candidato y va a por la reelección? Yo ya lo he dicho, depende de distintos factores, entre ellos los personales, que son muy importantes para mí, y vamos a estar decidiendo para el mes de diciembre, enero, vamos a estar decidiendo si vamos a ser candidatos o no. Hoy lo que uno está trabajando es gestionando día a día para el mejor de toda la provincia. Ustedes lo ven, cómo hemos mejorado desde el comienzo de año ahora, y siempre apostando a que la provincia del Chubut, como te acabo de decir, uno no hace sin ningún tipo de especulación el desdoblamiento de elecciones, mucho menos. Yo quiero lo mejor para mi provincia y trabajo justamente por el respeto de las instituciones.